Hola amigos, buenas noches. Hoy miércoles 21 de junio 2017. Y voy a hablar en la tarde, pero por cuestiones de tener algunas cosas que hacer, lo suspendí y no me arrepiento. Me dio la oportunidad de ver al acayo de Trump en este país, que es el poder tras el trono. El cara bonita, parte 1, él no está de parapeto, él no está haciendo absolutamente nada. Para él, el que lo dejen salir a la televisión, que lo dejen aparentar que él es el que manda, pero el que manda realmente en este país, es el acayo que tiene Trump aquí, que responde al nombre de Luis Videgar, el caso tipo mentiroso, cínico, desvergonzado, que además de corrupto, todas las cosas malas, él las tiene. Debe tener algunas cosas buenas, no lo discuto, porque es un ser humano. Pero, lo que está en el gobierno, que es él, lo que él enseña es eso. Mentiras, no tener vergüenza, cinismo, desfachatez. Entonces, vamos, un tipo que de veras que, este, nada más le gana, le gana Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto, porque ese es bruto como un suelo. Este, cuando menos tiene una cierta cultura, no sé qué tanta, no lo he visto en acción. Cuando menos lo veo y la reconozco, no necesita estar leyendo, no sé si traiga su apuntador electrónico, o como dicen, el chicharito en la oreja, para que le vayan diciendo lo que tiene que decir, no lo sé. Pero, cuando menos habla frente a las cámaras, ¿sí? Entonces, la verdad es que, hace algunos minutos, vi el cierre del teatro que montan los estados, la organización de los estados americanos, que no es otra cosa, es más que un organismo al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica. Burgo, Gringolandia, ellos no, ellos no hacen nada que no esté debidamente indicado por los poderes de los gringos. Tienen cosas buenas los gringos, indudable, indudable, mejores que las nuestras, desafortunadamente. Este, una, la unión, el trabajo, el observar las leyes, muchas cosas que nosotros no tenemos, desafortunadamente. Este, así, claro, así le ha convenido al, al gobierno, este, no de ahorita, desde siempre, tener al pueblo, sumido en la ignorancia, en una falta absoluta casi de educación, para que ellos puedan robar lo que quieren, hacer lo que quieran. Y el pueblo se ríe de ellos, perdón, el pueblo se ríe de ellos, y, este, y les dice, y hace chistes a las costillas de ellos, a sermos hijo al otro. Este, y ellos, pues, se ríen de, unos se ríen de los otros, es, es, este, como las carreteras, y de vuelta, ellos se ríen del pueblo, el pueblo se ríe de ellos. Eh, o ellos se ríen del pueblo, y, y, digo, el pueblo se ríe de ellos, y ellos, en reciprocidad, se ríen del pueblo. Y, lo desgracia. Hoy, hace un rato, les decía yo, vi al imbécil este, cínico, desvergonzado, decir que, un gran acuerdo, que habían llegado, en el organismo este, este, supeditado a los Estados Unidos, en, en algo de protección, no dijo que nada más dijo, eh, en mejor, en mejoría, a, a los pueblos indígenas, ya que nosotros, somos herederos, mira, baboso, a mí no me quieras dorar la píldora, ¿sí? Acuérdate, hace dos años, más o menos, cuando el idiota ese que está ahí, desvergonzado, otro desvergonzado como tú, eh, se expresó mal, de nuestros ancestros. Y, digo, nuestros, porque mi abuela, era una persona, mi abuela paterna, eh, Adelaida Alcaraz Silva, era una persona nativa de la Sierra de Guerrero. Así es que, yo tengo raíces, este, nativas. Entonces, eh, mi papá, que era vacilador y molón como él solo, cuando nos quería hacer enojar, nos decía, ah, pues, mi mamá era una india güera, que era muy blanca, mi abuelita. Este, yo no la traté mucho, eh, ella muere cuando yo tengo seis años, entonces, pues, no me acuerdo muy bien de ella. Pero debe haber sido una excelente persona, este, porque así lo dice todo el mundo, no yo. Eh, este, entonces, yo sí tengo raíces nativas de México. Este, él se cae de creer español, alguna cosa por el estilo. Este, como le digo yo, los segurofeos, este, este miserable, pues, podrá tener muchas cartas de presentación, como todo un, eh, ¿qué diríamos?, estudiante. Seguramente fue buen estudiante, no, eso, no lo sé, pero seguramente fue un buen estudiante. Este, no tengo sus datos. Pero, no, y él seguramente no hizo como Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto, que se robó el 40% de su tesis, es de otras tesis, y los ensotanados de la UP, no se atrevieron a quitarle el título. Lo, 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 lo ameritaba. Porque eso, el plagio, es un robo. Es un robo de, 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 este, de una autoridad intelectual. Este, es un delito. Sin embargo, el animal ese sigue ahí, este, y es mero y abro la boca, además. Este, ahí sigue habitando, en los pinos, este, muy ufano, y comiendo, y bebiendo a costillas del pueblo de México. Este, creo que, es un desvergonzado, pero bueno, dice, dice, acuérdense que dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace. Compadre, ¿ustedes votaron por él? Yo no. ¿Ustedes votaron por él? Aguántense. Yo no aguanto, yo le digo lo que yo pienso. Además de que no voté por él, no llegó por buenas maneras. Llegó porque su partido fue más tranza que los demás partidos, las demás franquicias electoreras que hay en este país de caricatura. ¿Cómo es posible que el animal este de Videgaray diga que, que bueno que los pueblos nativos de América, y acuérdate al idiote ese de, que está amigo de ustedes, obviamente, ¿no? de hacer un amigazo. Aquel Lorenzo Córdoba es el dueño del INE. Él decide quién gana y quién no gana en las elecciones fraudulentas que se hacen en México desde el año 2000. ¿Sí? Y yo cuando quiera nos sentamos este y vemos que que la triste realidad es esa. Ninguna de las elecciones desde el año 2000. ¿Sí? Deberían de ser válidas. Todas deberían de haber sido desechadas. Todas. Pero bueno, el idiote este animal ofendió a mis antepasados. ¿Sí? Yo sí, yo sí, este, y lo dije, deben de renunciar, deben de multarlo, no de renunciar, deben de correrlo de manera fea, para que se le quite lo imbécil de andar hablando mal de los habitantes de México, de los nativos. ¿Por qué no dijo de los españoles o de los gringos o de los de otras nacionalidades? Él nada más dijo, ojo, de los nativos originarios de México. Y lo dijo, no nada más así con groserías, soez, corriente, patán, vulgar, eso es lo que es el sinféliz. ¿Sí? Que no sabe conducirse. Ah, pero no, ¿cómo? Pues amigo de, de toda la camarilla que está de Alí Babá y los 40 ladrones. O sea, aquí no son los 40, así con como 500 o 600. Este, y no le hicieron nada. Porque pobrecito, lo sorprendieron. Alguien grabó su, su conversación y entonces eso no es válido. O sea, es muy válido, señores. ¿Sí? Para que se le quite lo idiota de andar hablando mal de nuestros ancestros. Entonces, ¿por qué ahora me llegará el caso que no es más que eso? Triste, vil y vulgar prestanombres arrastrado lambiscón y la callo de Trump. ¿Sí? Yo soy inglés, no me interesa hablarlo. Entonces, no crean que, que hablo así porque no sé, no, sí sé, sí sé y sé que no, sé cómo se pronuncia, se pronuncia Trump. So, I don't want to speak English. Yo soy mexicano. Que los animales esos que están en el gobierno hablen como Videgaray, este, Guajardo y todos ellos que están entregando al país, se está desmoronando el muroso del Trump y estos están queriendo hacerle el caldo gordo para que el otro se salve y ellos puedan seguir adelante. ¿Cuánto dinero les da a ganar? Esa es la pregunta. ¿Cuánto dinero les da a ganar Trump a todos los lacayos que tiene el principal? Es, obviamente, Videgaray, caso. Este, la cara bonita uno, ese baboso no sabe ni lo que está haciendo. Este, está entregando al país y no le interesa lo que está pasando. Entonces, ¿Cuánto dinero les da a ganar y qué les prometió Trump darles si hacen que se revierta el Tratado de Libre Comercio? Pero, para poder fregar a México. ¿Sí? Entonces, ya ves, Enriquito, lo idiota que eres, además de corriente, porque tú también te aventaste tu corrientada. Entonces, este, están tratando de perjudicar a nuestro país. Y si yo, tuviera la oportunidad de hacerlo, lo evitaba. No es posible que quieran. Trump ya tiene una denuncia, una denuncia, una solicitud, perdón, me expresé mal, tiene una solicitud en su contra de un fiscal de Maryland, ojo, la pronunciación, este, para desaforarlo, para correrlo del cargo. por trácala, corrupto. Poca cosa, aquí, aquí, eso es poca cosa, no es nada, ya es todo. Sí. Entonces, ellos quieren salvarlo a como de lugar. Y aquel sabe que si logra hacer que México se inque y le venda a parte del país y que todas las frutas y verduras que vayan para allá, hagan lo que se les pegue la gana con ellas y les paguen como se les pegue la gana. Y estos hijos, como decía un tío mío, hay hijos y hay hijos. Estos son hijos de México. Villegaray, el baboso de Peña, Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto y todos los secuaces que están ahí en el gobierno están entregando el país. pero bueno, los productores de esos insumos o de esas frutas y verduras que se van para los Estados Unidos en lugar de dárselas a los mexicanos, en lugar de que los mexicanos coman mejor, no, 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 las cosas se van para allá. El que las vende es mexicano. Bueno, eso dicen ha de ser otro hijo descastado de algún por ahí de algún extranjero o a lo mejor son extranjeros que ya tienen comprados todos los terrenos que den buen fruto de productos agrícolas para mandarlos a su tierra. Entonces no podemos eso no lo sé hay un montón de prestanombres y sabemos que hay muchos malos mexicanos que ah, los voy a vender voy a vender en dólar el producto este también se lo vendo en precios de tipo dólar en México a los mexicanos ¿sí? Dejan lo peor de lo peor del del aguacate ah, pero lo venden caro es que el dólar está muy caro entonces tenemos que venderlo en dólar se los vendemos en dólares al fin y al cabo el mexicano paga eso y más yo no sé yo creo que tengo más de un año de no comer aguacate yo soy de los que ah, está caro no lo compro no me voy a morir por no comprarlo ¿sí? entonces mexicanos despierten despierten y vean lo que están haciendo estos mugrosos ¿sí? ladinos corruptos y que corran al mugroso ese de Lorenzo Córdoba del INE porque lo corran de fea manera para que se le quite lo idiota ¿sí? entonces todas esas abonan en la pésima imagen que tiene cara bonita parte 1 este al menos conmigo y como yo debe de haber muchos que no tenemos la fuerza suficiente para hacer que estos idiotas dejen de estar perjudicando el país señores me de gusto en estar con ustedes y que tengan una excelente noche hasta pronto